buenos días florecillas como estáis encantada de que estéis por aquí yo soy patricia y a ver en este vídeo vamos a estar o voy a estar enseñando el cómo hago yo las hojitas de stickers no es como los stickers por separado sino lo que es la hoja completa con unos cuantos diseños dentro entonces he pensado que como ya estamos en verano pero mi mente ya está en la temporada siguiente voy a estar haciendo estos como pequeños diseños que tienen que ver pues con la vuelta al cole con el volver otra vez a la rutina después del verano después del parón de las vacaciones y quería a lo mejor a ver yo sé que para mucha gente es un momento como muy traumático y está en la depresión post vacacional y todo esto por eso había pensado que a lo mejor hacer este tipo de diseños que fueron así como muy amables que tuvieran yo que sé como unas expresiones así como muy simpaticonas y así bueno me hacía como mucha ilusión hacer este tipo de diseños y además porque es como tan cute y poner estos pequeños stickers o estas pequeñas pegatinas en la agenda o allá donde yo que sé tengas un bullet journal o algo así muy genial entonces por eso he pensado en hacer pues una muchacha que estuviera como un ready y que estuviera preparada para la vuelta al cole que tuviera pues un montón de cositas a su alrededor que le hicieran esta transición un poquito más fácil y bueno he elegido una paleta de color así como que fuera muy alegre a pesar de que a lo mejor cuando ya en septiembre se está entrando al otoño y así bueno no pasa nada porque a mí me apetecía eso como darle un toque como más alegre a estos diseños así que nada ya lo he pintado todo ahora estoy dándole el borde este blanco que va a ser luego el corte o por donde va a ir el corte también estoy haciendo un pequeño fondo no suelo hacer fondo y quería probar hacer en esta hoja en concreto este pequeño fondo así como cuadriculado que me parecía que podía darle un toque diferente y así y me gusta yo que sé probar a hacerlo y ahora estoy poniendo todos estos diseños aparte los he juntado todas las capitas y he hecho que los diseños sean como un archivito cada uno independiente y ahora estoy haciéndole un pequeño reborde que ahora un poquito más adelante os voy a explicar para a la hora del corte que si hay alguna variación o así no falle pero bueno ahora un poquito más adelante os voy contando y ahora lo que vamos a hacer es juntar y hacer como de esta de esta composición dos partes una va a ser la que contenga todos lo que serían los stickers por un lado y luego por otro lado va a estar todo el fondo directamente sin o sea con todos los textos y todo entonces esto es un fondo ya os digo esta parte es estas partes blancas no van a ser sticker como tal sino que quiero que tengan un borde un poquito más grande del borde del propio sticker por si la máquina falla o se le va un poquito la calibración así que si no en principio sería pues el fondo que fuera esto va a ser una cosa y esto que son solo los stickers va a ser otra y esto ahora lo tenemos que guardar en png eso por separado así que le damos a compartir a guardar en png yo en este caso me lo voy a enviar a mega que es la aplicación o la plataforma donde tengo a nivel nube todas las cositas guardadas el fondo podría guardarlo si no tuviera los bordes recortados haciendo estos bordes así un poco redondeados entonces lo podía guardar directamente en jpg pero como quiero que me respete esos bordes que van a ser redondeados también lo voy a guardar en png muy bien pues una vez ya tenemos nuestros archivos en nuestro ordenador lo que tenemos que hacer es abrir el programa de cricut allá donde lo tengáis en vuestro ordenador lo tenéis que abrir y se nos va a abrir esta pantalla este programita tendremos a lo mejor previamente más diseños o no así que vamos a pinchar a nuevo proyecto se va a abrir esta ventana o esta nueva parte en la que va a aparecer la cuadrícula del tapete y tenemos para incorporar nuestro diseño pinchar en subir luego se nos va a volver a abrir otra ventana subir imagen le tenemos que pinchar ahí en este botón y explorar qué es lo que nos va a hacer que nos abra la ventanita esta típica donde seleccionar nuestros diseños lo buscamos allá donde lo tengáis en vuestro ordenador y lo vamos a abrir aquí es importante el que elijáis la opción que son botones esto que tenemos a la derecha de corte complejo vale aunque a pesar de que en este caso no tiene que hacer como grandes cosas de corte pero es interesante elegir siempre el complejo luego le damos a continuar y también es importante en este punto pinchar la imagen que tiene la imagen en sí siempre suele ser la opción de la derecha para así luego poder hacer la impresión de ello y nada le damos a subir y ya nos va a subir este primer diseño y nos va a aparecer aquí abajo junto con el resto de diseños para subir los stickers como tal vamos a hacer exactamente el mismo proceso elegir la imagen pincharle abrir elegir la opción de complejo acordaros que tiene que ser esta en concreto vamos a continuar aquí no hay que hacer nada solo continuar y luego hay que elegir pues igual allá donde esté la imagen con todos sus colores todos sus detallitos subimos y perfectísimo ya lo tenemos aquí todo muy bien pues ahora lo que tenemos que hacer con pinchando seleccionando con control es seleccionar las dos imágenes a la vez e insertar en este botón de aquí abajo a la derecha imágenes entonces se nos va a abrir el tapete y nos va a mostrar las dos imágenes juntas en este caso bueno se ha puesto lo que sería la trasera la parte trasera por delante así que no sólo hay que seleccionarla y moverla como si fuera incluso o como si fuera casi una capa de photoshop para que aparezca nuestra imagen con los stickers primero qué pasa que ahora mismo no está centrado cómo podemos centrar esto pues muy fácil nos vamos a la parte derecha donde están los dos archivitos y los vamos a seleccionar con control los dos y ahora nos tenemos que venir a esta parte de arriba a la barra de arriba alinear y dentro de alinear lo vamos a poner central horizontalmente y luego volvemos a pinchar para poner centrar verticalmente en este caso como las dos los dos archivos tienen el mismo tamaño se va a centrar perfectamente y lo siguiente que tengo que hacer es rotar este diseño para poder hacer dos copias dentro de lo que sería luego la hoja de corte así que me voy a venir arriba la opción que tiene la barra superior de rotar le voy a poner unos 90 grados para que me haga un giro horizontal lo voy a pinchar así perfecto y ahora lo que necesito es eso hacer dos copias de este diseño con lo que le voy a reducir un poco el tamaño para poder tener una mejor visibilidad de él lo voy a volver a poner así pegadito pegadito a la esquinita y ahora sí que en la parte derecha de la columna como ya tengo seleccionados estos dos archivos adjuntos voy a pinchar en el botón que está justo arriba de duplicar para que me haga una copia de este archivo y ya está ya tengo aquí mi copia duplicadita por lo general en cricut permito un tamaño de vertical máximo de 23 con 4 centímetros y mirad aquí a la derecha me aparece si tiene un tamaño superior me aparece como un simbolito de precaución de que algo pasa y es que tiene un tamaño que no es el adecuado el adecuado así que volvemos al tamaño otra vez le ponemos 23 con 4 y ahora ya sí que está perfecto con lo que con todos los archivos seleccionados hay que bueno ya os digo que también está la opción claro si tenemos este proyecto y lo queremos guardar lo podemos guardar arriba para que otra vez ya sólo sea pinchar y no tener que hacer nada más no tiene que estar modificando estos tamaños ni nada así que ya una vez está todo perfecto todos los archivos seleccionados le vamos a dar arriba a hacerlo este es el tapete este es el resultado de cómo va a quedar final así que le damos a continuar y ya sólo queda pasar a darle a imprimir muy muy importante con esta ventana y es que siempre 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 os recomiendo que deseleccionéis el agregar margen y seleccionéis el usar el diálogo del sistema porque esta es la manera en la que vamos a poner a poder seleccionar todos aquellos parámetros todas esas preferencias en cuanto a tipo de papel en cuanto al tamaño de papel todo eso que se puede modificar yo de todas formas tengo un vídeo hablando de impresiones que podéis ver tengo un preset ya creado para ello lo seleccionó pero vamos podéis hacer vuestras opciones elegir vuestras opciones así que ya sólo queda darle a continuar y ya pasaría a imprimir tenemos un IV un IV más y vale Ahora si no o sea hay como me gusta hacer estas cosas de verdad oa quedado mega mega chula Vamos, la vuelta al cole este año va a ser súper genial Así que además que, bueno, como siempre este tipo de papel Además es que, o sea, como tiene otro tipo, como esta por ejemplo Tiene unos stickers así que, aparte de para agendas Te puedo utilizar como para aplicar o poner allá donde queráis Es un papel que es a prueba de agua y todo, ya os he hablado de él Si estáis interesadas os dejo el enlace por abajo En un enlace afiliado, así para, por si le queréis echar un ojo Porque además a precio o calidad sale súper bien Así que ahora voy a montar aquí en el tapete las imágenes Y a ver, bueno, sí, el tapete yo sé que está bastante sucio Lo tengo que lavar, pero bueno, no pasa nada, vamos a montarlo Siempre tened en cuenta que dependiendo de dónde esté la rueda Va a hacer una profundidad de corte u otra Para este caso que ahora solo quiero que me haga el corte De lo que son los stickers, hay que colocarlo aquí en papel ¿Vale? Tenedlo en cuenta porque va a hacer un corte mucho más ligero Y no va a traspasar el papel Así que bueno, voy a montarlo y ahora sigo contando También tened en cuenta que a la hora de poner y de cargar Todo el tapete en la Cricut Pensad que siempre es muy muy importante que esté bien alineado Con esta piecita de aquí ¿Vale? Para que el corte sea lo más recto Y como que todo fluya mucho mejor ¿Vale? Para que el corte sea lo más recto Ahora lo que veis es que está haciendo el corte de lo que es la hoja de stickers Pero es un corte que no es profundo Con lo que no va a traspasar en sí la hoja Ahora os enseño cómo sería el hacer que traspasara de verdad la hoja ¿Vale? Para poder hacer esto sin tocar el tapete Y sin nada Nos tenemos que volver a venir al programa de Cricut Darle a estas líneas de aquí arriba Diseño Y le damos a que sí, a que cancele el corte Porque ahora lo que tenemos que hacer Es quitar la visibilidad de lo que son los stickers Y dejar solo el fondo Así que lo vamos a desajuntar Todos estos archivos Según están seleccionados Le damos abajo a separar Y le vamos a quitar la visibilidad Solo a lo que serían los stickers Y ahora sí, muy importante Para poder volver a hacer todo el corte conjunto del fondo Hay que seleccionar lo que serían las traseras Y volver a pinchar abajo en adjuntar Para que a la hora de pasar a la siguiente ventana Nos lleve pues eso, los dos diseños juntos Que si no, no lo va a poder hacer Así que le pinchamos en el botón verde Y exactamente igual El proceso es exactamente igual que antes Le volvemos a dar a continuar Y nos va a abrir la ventana de impresión Como ya hemos impreso No nos hace falta Así que le damos a que ya imprimí Y ahora sí, que es importante Que en el botón de la misma Cricut Le cambiemos la opción de papel A cartulina No sé cómo es en español Pero como cartón ligero O algo así Para que nos haga el corte profundo Así que ahora sí Ya le tendríamos que volver a hacer Igual todo el proceso De darle al botoncito Este de la flechita Y al botoncito de la Cricut Y et voilà Así es como queda el corte Todas las hojitas Ya están perfectamente separadas Espero que os haya servido Mucho este tutorial Espero que os haya gustado Si, siempre te repito Si te ha gustado Le puedes dar un like Que me ayuda muchísimo También te invito A que te suscribas Para ver más cositas Y espero que tengas Muy muy buena semana ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!